Bueno, vamos a hacer un número que se llama El bohío de Ruy Cabrera Y ustedes saben que hay una casa en el campo En Cuba La casa le dice el bohío Aquí no sé si será el bohío, pero bueno Se parece Me recé a mi virgencita Por lo que me iba a pasar Me encontré en la guajirita Con la que me iba a casar Yo me envío y yo te voy Para arreglar mi morío Se fue para Simón y la guajira Se llevó todo lo mío Se fue para Simón y la guajira Me dejó pasando frío Me recé a mi virgencita Por lo que me iba a pasar Me encontré en la guajirita Con la que me iba a casar Con la que me iba a casar Yo me envío y yo te voy Para arreglar mi morío Se fue para Simón y la guajira Se fue para Simón y la guajira Se fue para Simón y la guajira 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 Se fue para Simón y la guajira 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 Para Siboney, para Siboney, yo soñé con cuarenta hijos, pero eso no pudo ser, y mi guajira se fue, para Siboney, se fue para Siboney, para Siboney, mi guajira se enteró, para Siboney, que yo comía carey, para Siboney, y la vieron en vía azul, para Siboney, iba rumbo a Camagüey, para Siboney, se fue mi guajira, para Siboney, Guajira se fue, para Siboney, en paz. Siboney, la careta de Siboney, y la vieron en vía azul, para Siboney, y la vieron en vía azul, pero eso no pudo ser, y la vieron en vía azul, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!